Hola a todos. LabMonitor ahora te permite enviar tiempos de vuelta y resultados en vivo a múltiples teléfonos. Solo deberás habilitar la opción Compartir en vivo y enviar el enlace a tus amigos. Lo podrán abrir en cualquier dispositivo, ya sea iPhone, Android u ordenador. Comienza la carrera. Y todos los resultados aparecerán automáticamente en sus teléfonos. Al hacer clic en cualquier nombre de corredor, verás tiempos de vuelta detallados y estadísticas avanzadas. Claro que esto no se limita a un único seguidor. Cualquier persona con el enlace también podrá ver los resultados de todos los corredores. Para compartir un LabMonitor en un día de práctica, recomendamos iniciar una carrera de larga duración y proporcionar el enlace al resto de los conductores. Todos podrán obtener tiempos de vuelta y estadísticas del día completo o su última carrera usando el filtro superior. Por ejemplo, si filtras los últimos 5 o 10 minutos, conocerás todos los tiempos de vuelta y estadísticas de la última carrera. Así que no es necesario comenzar varias sesiones durante el día de práctica. Gracias por quedarte hasta el final y por favor comparte este vídeo si te ha gustado esta nueva función.